El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Bueno, yo trabajo en la Fundación Sentir, Sentir hace 27 años que está en la provincia, y bueno, en esta jornada nosotros queremos realizar actividades de difusión, concientización, reflexión. Nuestro lema este año es Animate y Conoceme, porque mucho pasa por la desinformación. Entonces, el día 1 de abril nosotros vamos a iniciar con esa jornada en la Plaza Belgrano, a partir de las 9 y media de la mañana, con actividades de difusión, recreativas, van a estar todas las sedes, todos los alumnos que concurren a las diferentes sedes de Sentir, las familias y la invitación en general. Por ahí, ¿cómo está Jujú y la sociedad en cuanto a la inclusión de niños o personas con autismo? Me parece que hay más llegadas, ¿no? Gracias a la información, hay mucha demanda en realidad, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque nosotros tenemos 5 sedes, y en las sedes ya arribamos a 400 personas con esta condición. No hay una estadística a nivel provincial, pero sí a nivel mundial, se habla de uno sobre 68 personas, entonces me parece que tenemos que trabajar más sobre la detección precoz, sobre la intervención temprana, tenemos que involucrarnos más, porque me parece que muchas personas por ahí desconocen sobre la problemática y necesitan mucha orientación. Muchas gracias.